Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Gameplay Retro de otro juego de Famicom. Como verán, hoy voy a jugar a la secuela de un juego de Hudson Soft que había jugado anteriormente, hace un par de meses. Estoy hablando del Loadrunner, en la cual voy a jugar a su secuela, titulada Champions League Loadrunner. Que es un juego que salió... sí, no sé en qué año salió, dice 1984, pero creo que salió después. Pues, eso sí, este juego es una secuela del juego, pero que según he visto es más difícil que el primer juego. Porque es un juego que hay que resolver poxels, pero bueno. La verdad, ¿cómo les digo? Yo nunca pude pasar un nivel, pero bueno, les voy a mostrar un poco cómo es el juego. Para que vean más o menos de qué se trata, de qué va la cosa. Para que vean de qué es el más difícil de toda la saga, sobre todo. Así que bueno, vamos a ir viendo eso hoy. Gameplay y el Champions League Loadrunner. Como verán, estuve viendo un poco de gameplay, más o menos, que tengo que hacer. Pero bueno, hay que ver cómo me irá. Vamos allá. Este gameplay. No creo que pase el primer nivel, pero bueno, lo voy a intentar. Como este juego es jodido. Acá tengo que ir rápido. Tengo que empezar así, yendo rápido. Sí, la jugabilidad es la misma que la del primer juego, sí. Pero por lo que estoy viendo es un poco más rápida. Acá tengo que hacer así, para agarrar los granos del oro. Acá tengo que hacer que uno de esos Bombermans, que son los enemigos de este juego, aparezca uno aquí. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Así. Como vi en la demo. Así. ¡Eh! Epa, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué hice mal acá? Ah, se llevó. Ya entiendo, ya entiendo. A ver. Para, 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 para. Ahí está. Ya me deshice de este. Ah. Esperá. A ver. Así. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Está yendo bien, por lo que están viendo. Pero, ¿cómo hago ahora? A ver, a ver, a ver, me tendré que ir por aquí. Muy bien, pero... Ahí está, esa. Pero... Pero... ¿Cómo hago ahora? No, ¿cómo hago? Me... Me quedé trabado. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No. 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 No te creo. No te creo, juego. No te creo. Nah, me hago perder. Voy a tener que intentarlo otra vez. Así no se puede. Una vía menos. Qué difícil. Es un juego muy troll, la verdad. Por lo que están viendo, este juego es muy troll. Muy troll, la verdad. Una secuela muy trola, la verdad. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si puedo. Que hay que pensar mucho para pasar. Es más que los enemigos te ponen solamente dos. A ver. Así. Así, bien. Ahí. Ahí. Ah, porque ya entendí. Tengo que crear. Tengo que bajar. Camino. Ya entendí. Ya entendí, más o menos. Cómo va la cosa. Ya entendí. No. Uh, uy. Me salvé, me salvé. Pensé que no me iba a poder salir. Bien. A ver, ahora cómo hago. Así. Ahí está. Ahora tengo que irme por aquí. Es un juego de pensar esto, la verdad. Ahora tengo que irme rápido. Así, de a una. Así. Me quedo así. Así, rápido. Rápido, rápido. ¡Uy! Otra vez. Este es el truco que tengo que hacer. Dale. Llega, 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 ya. ¡Uy! Bien. Excelente. Listo. Listo. Mirá. Pude pasar el primer nivel. Mirá qué suerte. Tuve suerte de una. Nunca había pasado el primer nivel. Porque, bueno, como me costaba tanto, no sabía cómo hacerlo. Por eso, no sabía cómo pasarlo. Bien. Nivel 2. Ahora. A ver, cómo será el segundo nivel. Uy, no. Mirá. No. No, no. Qué jodido. Toca esquivar a los Bombermans. Estos. Así. Encima no hay lugares donde excavar. Eso es lo... La cagada. No. No, man. Me agarraron. Me agarraron. No. Muy troll. Este nivel es troll. Más troll que el anterior. Porque miren, miren. Miren todo el nivel. No hay donde excavar. No podés eliminar los Bombermans. Estos. Esa es la... La cagada que tiene. Muy trollero el nivel. No sé quién fue el japonés. Culo Roto. Que hizo... Este juego. Se nota que lo hizo pensando... Ay. Pensando... En hacer sufrir a todos. Los jugadores. No. En serio. Es imposible. Este nivel. No se puede. Es un infierno lleno de enemigos. Este... Este nivel. Si lo comparamos con el primero. Que era de pensar. Tengo que atraerlos a todos. Por lo que estoy viendo. Tendría que atraerlos. Vamos. Vamos. Corre. 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 Ah. Ah. No, me agarraron. No, 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 no se puede, no se puede este nivel, no, no se puede. Es imposible esto. Pero tenés que hacer muchas cosas, tenés que pensar, esquivar a los enemigos, es imposible. ¡Ah! Uy, me voy, me voy, me voy ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ese tipo? No Me troleo Esta es mi última vida, mi última oportunidad Y eso que este juego ya lo tenía en el Family En un cartucho de 42 en uno Que todavía poseo, pero... Esperá La verdad, no... Nunca lo puede pasar este juego Más difícil que el primero Bueno, el primero tampoco lo puede pasar No, no, voy a perder, voy a perder Si me atraparon... No Game over Ay, Dios Qué... Trolles este juego La verdad No es imposible esto No lo puedo pasar Bueno, gente, dejaré el video hasta aquí Por lo menos pasé el primer nivel Eso es lo bueno Pude pasar un nivel Pero bueno, voy a dejarlo hasta aquí Así que, bueno Espero que igual les haya gustado este gameplay Del Champions League Loadrunner Para la consola Famicom Bueno, y nos veremos en el próximo juego que suba Que este juego se nota Que no salió de Japón No salió de Japón por ser muy troll Pero bueno Se entiende, la verdad Pero bueno Nos vemos en el próximo video, gente Pásenla muy bien y cuídense mucho Nos vemos Chau Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.